Techo es una organización presente en 20 países de Latinoamérica y el Caribe. Busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. La acción de Techo está orientada por tres objetivos. El fomento del desarrollo comunitario, la promoción de la conciencia y acción social y el posicionamiento de temas en la agenda pública. Techo Nicaragua nació en diciembre de 2008 e inició formalmente sus actividades con la construcción de las primeras cinco viviendas de emergencia. Desde aquella actividad, la organización ha crecido con mucha fuerza. Hasta la fecha, hemos construido más de mil viviendas de emergencia junto a mil familias nicaragüenses. Se han movilizado más de 12 mil voluntarios y se han abierto cinco mesas de trabajo, instancias de reunión semanal conformada por voluntarios y líderes comunitarios, cuyo objetivo es identificar las inquietudes de los vecinos y desarrollar programas para abordarlos. El techo para mí es un espacio donde jóvenes de universidad, de colegio, podamos participar, podamos proponer, podamos decir lo que pensamos, lo que opinamos y así crecer en conjunto, junto a las comunidades. El trabajo con secundarios consiste en la integración de los chavalos de los colegios a las diferentes actividades del techo y más que todo puede integrarse como voluntarios permanentes y que vaya formándose una conciencia social desde la secundaria. Bueno, los voluntarios secundarios hacen exactamente el mismo trabajo en cuanto físico. Los voluntarios de universidad nos venimos un viernes, pues todo el fin de semana nos venimos todos, dormimos en una escuela, conocemos a las familias, conocemos sus problemáticas, convivimos con ellas y no solamente construimos para las familias, sino construimos con las familias y después de esta familia en realidad se vuelve algo como tienes bastante y se vuelve como tu familia. Son tres días de construcción, construimos alrededor de las 7 y media a 8 de la mañana hasta alrededor de las 5 a 6 de la tarde. Pues todo depende de que quieras empezar a anochecer y eso, pues porque antes de cenar tenemos actividades formativas, entonces estas pueden ir desde dramatizaciones hasta juegos, o sea, todo para conocernos, siempre y cuando tratando de las líneas formativas de las construcciones en específico, es decir, tratando las problemáticas de estos asentamientos específicos. Cuando entré a techo sentí que tenía la oportunidad para hacer ese cambio en conjunto con todos los demás de la sociedad. Porque la verdad necesitamos más gente, más gente con estos valores y con estos propósitos para poder sacar adelante a Nicaragua. Gracias.